...de Huito Reveri, que tantos años ha defendido el arco del club central y que ha ganado títulos también con la casaca urinegra, me dejaba un mensajito en los minutos pasados, lo veía recientemente el lunes, yo no estoy metido en la transmisión, bueno, a Raúl le mando un beso grande, ya vemos que está del otro lado, y escuchando en la radio como tanta gente, seguramente pendiente en la transmisión deportiva, a través del 100.1 de libertad, donde está Central, señores. ...de fondo, ustedes escuchan el ingreso del equipo de negro, ya en el campo de juego, esperando por este partido, o guardando por este juego inaugural, el torneo absoluto de la Liga Regional de Chile, el Ministerio, en tanto, se respaldan los juegos artificiales, andan por arriba, ustedes de fondo, seguramente lo están escuchando, es que lo estuvieran viendo, a través del micrófono de la red del deporte, está el equipo que dirige Mario Cristiano, recordamos, con la variante de Marticio por Vélez, el detalle de datos tiene que ver con su fiesta de ingresados anoche, justamente en la institución donde estamos nosotros. Claro, y ahí se desprende con un interrogante, ¿cuál será el nivel de Nicolás Marticio teniendo en cuenta subalongada y la actividad, sobre todo en un puesto donde es clave? El volante central, sobre todo por las características de Marticio, por las características que venía, que tiene este pibe Vélez, y en el nivel que venía mostrando este pibe, me parece que es fundamental el funcionamiento del equipo. Lo decía Mario, en alguna charla que mantuvimos, espero que repasamos la nota premio, al partido de torneo de San Luiserno, que es el que libera mucho a Sanzago, y que le ahorra el tiempo de venir a usar la pelota más atrás, a retroceder, y su limpia al campo de juego, algo que le permitió a Sanzago salir mucho más claro, con pelota dominada, e hizo crecer a Sanzago en su andar futbolístico. Buena pregunta, y la respuesta estará un ratito, José, a partir de cómo está Nicolás respecto a su ritmo. Y el otro que vuelve, porque había sentido ese golpe contra Mauro Sportiano, y una semana bastante dura fue la anterior, la de Elías Escalada, el de Sanzago en Sanzago por Rost, ahora está presente otra vez como titular. A favor de Marticio, el tema será de interrogante, y la pregunta también de los simpatizantes central, cuál es el nivel de Nicolás, es que va a aportar experiencia, a diferencia del vive Belling, que seguramente es su primera final, con la camiseta de central en primera división. Hoy Marticio, más allá de la respuesta futbolística y el nivel futbolístico presente, sí será el nombre implementado. El de Ajo, tendrá seguramente el de Sanzago, igual estamos hablando de Escalada con Rost, y claro, claro, para Torrino, más experiencia, gastón, que por mucho en el segundo tiempo la semana pasada, en algún momento dijimos que ha sido una camiseta de más, pero fue importante en el sacrificio para el equipo. Y otro dato, José, y lo iremos viendo en el partido, hoy se va a plantear un duelo similar, como el de la semana pasada, o como en los partidos, tanto en la ida como en la vuelta, del cierre del torneo de clausura. Guzmán, que es un lateral que pasaba en un gol de San Guillermo permanentemente contra la Encina, que es un 8-7, es un muttero, es un win, se transforma permanentemente en alguien que ataca por afuera. Hoy es Alexi Sosa, este zurdito que va a intentar instalarse en la mitad de la cancha y que va a intentar ser salida, me parece, del equipo de Negro García. Veremos, la Encina va a jugar seguramente por la derecha, que fue gran figura en los últimos partidos, haciendo un desgaste físico impresionante. ¿Quién impone condiciones en ese sector? Además, tenemos que dedicarle a Alexi Sosa, a diferencia de Guzmán, que Guzmán siempre lo vimos como un lateral adelantado. Ya Alexi Sosa tiene mucho recorrido también, arrancando como volante, prácticamente en la misma corporzón, como el volante, también por el cual es, de lateral. Dándole el alcance de jugar con tres en el fondo, en algún momento sin mover piezas, sin hacer cambios con Diego García, pero me parece que con esta presencia en la Encina, que exige constantemente, casi transformándose en un trontero, le echa recorrido de 8 a 7, muchas veces que la retrocesa termina siendo de 8 a 4, pero termina siendo un hombre que va a existir, y no creo que no deje muy tranquilo a la vecina jugar con uno menos y tenerlo a Alexi Sosa en el lugar de la cárcel. Creo que Sosa, desde el comienzo, es la gran cosa que viene de la Encina, que es la encina de Sosa. Porque el partido, en un partido que empieza, es que acá comienza la verdad, donde la verdad una se mueve, todos estos análisis que nosotros hacemos, que son válidos, que estamos a plantear, lo que uno puede proponer, lo que el otro puede responder. Pero no hay ninguna duda que la historia real comienza cuando el partido comienza... ...el legendario del club Atlético Tostado, ¿con cuántos títulos han seguido? 10 de 2, marcaste José, un equipo con mucha experiencia. Bueno, Correa con algún detalle, se acerca a Benigas, se está dando el batín de su pie derecho, ahí ya está el arquero, va a largar Atlético Tostado, frente a la pelota el número 9, Milton Díaz, señoras y señores, amigos de la región, va a comenzar la primera final, el absoluto, aquí del maíz, lo nació el seré, frente a la pelota, Milton Díaz, va a mover el equipo verde, Correa que va a dar la orden, a jugar señores, ya están jugando, Atlético Tostado, en central, Atlético lo tiene por regirta con Sosa, viene jugando para Esteban de María, la tiene el plato, se le va, va, la pelota afuera, ahí te van, con la número 7, ubicado por la izquierda, con la 9, por el medio, Milton Díaz, por la derecha, Emiliano Sosa, ahí la tira el bala central, tiene el segundo costado para López, la baja de cabeza, viene anticipando Sosa, allí la tiene Sosa, cae la Sosa ante la marca desayado, la apretó por el costado, o hay falta, cayó pesadamente, el jugador Alexis Sosa, ahí va Correa a acercarse al número 3 de Atlético Tostado, primeras imágenes del juego, 50 segundos, ya de inmediato llama al asistente del cuerpo técnico, en este caso Julián Bargui, para que sea atendido el número 3 de Atlético Tostado, Alexis Sosa, se le tiene el juego Facundo. Ceres Servicios CSRL, concesionario Roberto Álvarez, seguimos mejorando nuestros servicios, combustibles de primera calidad, mini-job accesorios, servicios para el viajero en todo el país, Avenida Mayo y Ruta 34. Acompaña en esta transmisión, diputado provincial, Marcelo González. Termina creciendo mal, no es el impacto, hay un roce, era mal acomodado, por eso lo están asentiendo a Alexis Sosa, me dijiste José. Sí, correcto. Está un señor de Correa, está corajando aquí el cinezólogo, es un gran verde, un ex goleador también, en esta liga regional seleccionada, diciendo varias camisejas, la de Atlético Tostado, la de Atlético Tostado, la de Unión García, entre otros. Por suerte recuperado Sosa, será lateral nomás, el contacto cuerpo, cuerpo a cuerpo, por eso, la salida del costado del conjunto verde de María José, arrancó por izquierda, y lo dijiste vos en el comienzo, Emiliano Sosa arrancó por derecha. La pelota profunda, sale el arquero Bodoira, se queda con la pelota, sale cuando pone izquierda con Bertolotti, la tiene Bertolotti, la tiene Franco, traslada al balón, se acerca a la mitad de la cancha, se encuentra al medio para Facundo López, carga de primera, la chica escalada, la cubre, el número 4, Ancel Dianetti, el jugador de Villa Minetti, ahí lateral para el verde, sacaron rápido, Nicolás Díaz, el segundo marcador central, la pelota que no lo puede controlar el marchicio, el dirigir dando a Cantador y pelota larga, para Sosa, a los guantes del arquero Bodoira, que se queda con la pelota fundamental, Bodoira, en los cierres de cada uno de los juegos anteriores, en la liguilla del clausura, ante Ambrosetti, ante Mion de Saint-Michel, por la preta viene para Berto, la tiene Berto, la juega para Sallago, traba con Milton, Leyva a la mitad de la cancha, ahora la tiene Cantadori, juega al medio, viene jugando para Pianetti, juega allí para el cor, Díaz, lo anticipa bien Cicotti, juega para Bertolotti, se frena Bertolotti con la pelota, va Bertolotti, escapa la marca, se apoya, ahora en el capitán Cicotti, la tiene el hijo, la cambia de frente para el negro, la encina para que juegue el mano a mano con Sosa, se hace a Sosa de cabeza, la boca de María, con el cuerpo, el jugador Zolosa, la pelota se va por un costado, hay la final que pertenece a Central Argentina Olímpico, de María, recolando los partidos finales, con libertad, en la apertura, el partido jugar en el estadio Rafael Pecha, por ese sector hizo clavo, seguramente esperando cumplir la misma función, esta final, en los primeros movimientos, Alexis Sosa, más pendiente de la encina que la encina de Alexis Sosa, por ahora no puede, en el de Capita Brinegro, que va a jugar bien, bien abierto, recientemente el sector, que le tiró la primera pelota cruzada, justo a Sosa, de cabeza de este post, pero, va con la intención de Central, de ir a buscar el partido, al menos con alguna pelota cruzada, por ese sector, primer pelón de palón detenido, siempre importante en cada juego, 4 minutos, tiro libre para Central, José de Sollago, se seca la transpiración, con la camiseta va a venir el envío, de Sollago, viene el envío a Laria, pasado el segundo palo, un cabezazo, de Marchisio a Isaac desde el arco, para Tretico Tostado, buscando el segundo palo, bien pasado, donde el arquero no tiene chance de salir, o si no, lo tiene que hacer, bien seguro, con mucho cálculo de por medio, habitualmente, Tecotti, o Rojas, son los paros, ahora se suma también, una posible, cabeza, una tercera acción, sin ataque, en la pelota detenida, para Central, que es Nicolás Martisio, el peso de arriba, se lo ve bien, con este bárbaro, ha soportado, mucho en la lluvia, los casi 40 milímetros, a veces que han caído acá, en nuestra ciudad, pero me parece que abajo, está bastante húmedo, un par de rebalones, recientemente, tiro libre, ha marcado Correa, Bertolotti, le queda reclamando al árbitro, me parece que, Bertolotti, termina chocando, con la pierna de Sosa, Correa entiende, que hay falta, el tiro libre para Tretico, Tostado, cinco minutos de juego, desde la derecha, el tiro libre, que lo va a manejar, el número 10, Matías Cantadori, va a venir el envío, al área, está Leiva, está Algarve, también fue Díaz, el central, Nicolás Díaz, para buscar esta pelota detenida, Amaga, ahora se detiene Cantadori, viene el tiro libre, pasado sobre el segundo palo, Scotti, que no quiere tener problema, la saca por línea de fondo, hay corner, hay tiro de esquina, muñeco para Tretico, Tostado, Sinagro, Sociedad Anónima, primera entidad crediticia privada de Ceres, al servicio de su crédito, Hernan Darias, y Almirante Brown, Ceres. Tenemos seis minutos de juego, el tiro de esquina, acomoda la pelota, en la orilla izquierda, viene el ataque de Tretico, Tostado, Cantadori, un derecho para hacerlo, va a ser rápido, lo va a ser con Emiliano Sosa, va a sacar el centro, viene el centro al área, rechaza, mira Alan Rojas, se va a ir por un costado, cerca de la mitad de la cancha, ahí lateral para Tretico, lo va a hacer Alexi Sosa, viene jugando con Cantadori, la tiene Cantadori, Jota para Sosa, sigue Sosa, pasó bien Sosa, lo coordinaron, mira el centro para Emiliano Sosa, el cabezazo totalmente desviado, en la salida, se pasaba Rojas, Alan Rojas, el cabezazo de Emiliano Sosa, totalmente desviado, combinaron los hermanos, por la izquierda, ahí salida del fondo, para central Adrián. En los primeros movimientos, ¿cuántos tenemos José? casi siete, en el primer tiempo, la idea del equipo Tostadense, que dirige el líder García, es plantarse firmemente, en la derecha de la cancha, y con los tres de arriba, estar presionando permanentemente. La pelota la viene ganando Algarve, en campo contrario, lo pone a correr a De María, va al flaco, el de piernas largas, fue demasiado largo el pase, ahí salida para central, desde el fondo, tenemos siete veinte, del primer tiempo, aquí en series, central cero, Atlético Tostado cero, primera final absoluta, de la temporada, 2022 de la Liga Cerecina, saca al capitán Cecotti, de otra rima para el versión, para que vaya Conrado, se alcanza a peinar, justito en el cierre, mira de Díaz, si pasaba, estaba Facundo López y Chichina, ante la peinada, de Conrado Mandriles, en lateral, que lo hace Tolosa, Tolosa quiere jugar con López, el cierre de Algarve, se acerca central, al área de Atlético Tostado, por la derecha, con el lateral, que va a ser Lucas Tolosa, a la altura del área mayor, ocho minutos de juego, cero a cero, va a venir el saque de costado, de Tolosa, la pelota que viene al área, rechaza al Garve, la pelota le queda al flaco de María, la tiene de María, se frena de María, lo presionaba Tolosa, sigue de María con la pelota, la enganchó bien, pasa de dos, ha hecho pasar de largo otra vez, juega bien de María, se lo marquita a Vera, a libertad, ahora se frena, juega la pelota al medio, salió como si nada, con mucha tranquilidad, lo ponen a correr, Emiliano Sosa por la derecha, va a llegar Riga, final, va Sosa para sacar el centro, viene el centro de Sosa, hacia atrás, termina cerrando Lucas Tolosa, pero la pelota se fue por el fondo, lo que termina marcando el asistente, Marcelo Retamoso, quien marca el ataque de Atlético Tostado, y la defensa de central, hay salida para el equipo, Aurín Niro, se mueve bien en el paso reducido, tema de María, se lo marquen en el comienzo, bueno, movimientos en el arranque, de María, Atlético Tostado está bien parado, no lo deja armar a central, que está utilizando, ya en un par de veces, la pelota larga, para que la peine Conrado, bien lo dijiste José, hace un ratito, si pasaba esa pelota, después del toquecito del 9, Aurín Niro, quedaba solito mano a mano, López Quijena, lo obliga al borde, a central, a tirar pelotas largas, le cuesta manejarla en el medio, le presiona, le ha poblado esa zona, del campo de juego. El tiro libre de Algarve, rechaza Bertelotti, le queda Sosa, la juega en medio Sosa, ahora despeja de cabeza, Tolosa, le queda a Sallago, la tiene Sallago, le entrega a Martiz, la pisa a Nicolás, la tiene Nico, para Conrado, la tiene que aguantar, tiene que forcejear Conrado, ahora Sallago, demasiado larga la pelota, tiene que salir Benega, fuera del área, pero estaba todo invalidado, y del arranque de la jugada, Correa pitó y marcó la falta, el tiro libre para central, la intención de Sallago, era cruzar a la derecha, para poderlo a correr, allá la encina por ahora, bien tomado por Sosa, pero la encina es el que lo preocupa, al lateral, que por ahora no ha pasado, la mitad de la cancha, central a esa jugada, cambiar para la encina, la tiene en modo automático, esa herramienta, la tiene Marchiz, y la juega bien para Berto, se proyecta a Berto Lotti, la tiene tres cuartos de cancha, Berto Lotti, mete el centro al área, arriba del despeje, le queda por estar, remate de la encina, la encina pegando con el tornillo, le subió izquierdo la encina, ha vencido bueno el centro de Berto Lotti, el despeje, la encina es Sallago, finalmente, el remate defectuoso, del negro en encina, estaba Sallago, esperando para que la encina se la deje, el negro, hablo de tranquilo, le pegó con la menos hábil, de pierna en pierna, de golea, la quiso tirar, la asistió por eso, el balón quedó ahí, a mitad del camino, acá hay otra falta, están bastante participativos cantadores, el 10, el ex, unión de suventud de bandera de infracción, contra el llano Sosa, que ya le está reclamando a Correa, seguramente hay una tarjetita temprano, en el partido, Correa, impecable como siempre, ojalá, que el personaje, no termine imponiéndose, su personaje, a este partido, tan importante, tan trascendente, es un árbitro, para mí excepcional, con todas las condiciones, ojalá que el carácter, que tal vez lo sepa manejar, no quiera ser él, el gran protagonista de la noche. Correcto, lo comparto, ojalá se lo ha hecho olvidado, en el bolso, en el vestuario, va a venir el tiro libre del cantador, y bien se entra en la área, sale Bodoira, arriba, a los guantes, bien seguro, Mauro, se clica con la pelota, 11 minutos y medio, sale central desde el fondo. Pueyrredón, parrillada para llevar, pollos, chivitos, lechón, y cordero a las brasas, reservas, 15-58, 85-57. El partido hasta el momento, se está jugando, como quiere Atlético Tostado, le cuesta central, lo incomoda, lo obliga a tirar la pelota larga, mirante vos, a Yago, donde vino a buscar el balón, hace un ratito, tratando de asociarse con el resto, de los compañeros, saliendo con los postados, queriendo ser prolijo, de repente, parecen pases intrascendentes, en el equipo de Chialda, pero son necesarios, para intentar, comenzar, a manejar la pelota, y permitir, este movimiento, para adelantarse, en el campo de juego. Falta sobre ese hallago, un buen anticipo, en la mitad de la cancha, lo anticipaba Milton Díaz, que no lo vio, le apareció de atrás a Yago, el tiro libre para central, un metro en campo contrario, va a buscar la pelota aérea, seguramente cruzarla, como acostumbra central, a la izquierda, en este caso, donde lo vemos, que se suma, Conrado, y además Marquicio, que le estuvo cerca, también en la jugada anterior. Cuatro faros, yo decía de tres, porque son los centrales, más en la pista central, obviamente Mandrile, con su estatura, es otro punto posible, cuando todavía, sigue ingresando gente, a la cancha. va a venir el tiro libre, de Secotti, la pelota que va a caer, en el borde del área, 13 minutos, 0 a 0, viene el envío de Secotti, ahora frontal, arriba los guantes, Veneca se le escapó la pelota, ha cobrado una falta anterior, una falta sobre el costado izquierdo, un jugador de atrético tostado, que quedó en el piso, una salida, un falso del arquero, la pelota, se le escurrió, entre los guantes, le quedaba el jugador de central, bueno finalmente corría, con una falta, sobre el cuartel de atrético tostado, si, la difracción, o el motivo de por qué anuló, el borde central, tiene que ver con esa falta previa, al contacto inclusive de Venegas, que salió solito, a la inmediate lo ponestó, derró el guantazo, la quiso de parece tomar, con una mano, o sacarla con golpe de puño, se resbaló el balón, creo que la terminó, apocando de cabeza, o se fue que es roja, no sé si quieren pensar, se llevó a borde central, al dos libres, adentro la pelota, pero finalmente, el adentro ya había sancionado, la interacción, previa, a ese movimiento, que estamos contando nosotros, ahí está, pero claramente, se le ocurrió entre los manos, entre las dos manos, viene la pelota al área, sale Bodoira, en el cuadro menor, se queda con la pelota, y la arquero central, 14 minutos, va a secar Bodoira, pilota arriba, no, finalmente la jugó abajo, Bodoira, pensamos que iba a tomar elevación, esa pelota justito, cae en la mitad de la cancha, la gana Cantadori, la tiene Cantadori, rechaza Marchicio, hay una pierna levantada, arriba de Cantadori, cuando rechazaba Marchicio, ha quedado en el piso, el jugador de central, todavía el equipo del Profexialba, no logra hacerse dueño, en la mitad de la cancha, apareció un par de veces, se acabó, para centrarles una buena noticia, pero insisto, tendrá que seguir con estos pases, cortitos, y tal vez intrascendentes, pero le van a permitir, asociarse, pero fundamentalmente, también, adelantarse, en el terreno de juego, las apariciones de Sashago, fueron más, apariciones individuales, más que colectivas, la pelota la tiene Segotti, 15 minutos, Segotti, que levanta el pase, para Bertolotti, ubicado como volante, por la izquierda, ahora va Alberto, va Alberto, baja la línea final, pierde bien la pelota con Cantadori, le ganó bien la posición, de la pelota Cantadori, la tiene Cantadori, reclama pase, la pelota que viene, para Milton Díaz, para el 9, la tiene Díaz, gira Díaz, juega bien al medio, para el jugador, Roldán, Barro, Roldán entrega mal la pelota, la Tolosa, juega para Sashago, Sashago que juega, para Facundo López, lo derriba, tarjeta amarilla, claro, está para Leyva, lo derribó, al jugador de central, en la mitad de la cancha, ha molestado, Milton Leyva, en Atlético Tostado, a los 15 minutos, del primer tiempo Adrián, correcta la molestación, decisión de Correa, perfecta, ojo, que no es un dato menor, un medio carpista central, que recorre los costados, y trata de ser, el auxilio de todos, y está permanentemente, en el roce, en cualquier momento, afuera, es muy temprano, para un medio carpista central, la amarilla, viene el centro al área, el desvije, Añoncar, Sashago, la pelota en el área, de Atlético Tostado, allí, Nicodía la va a cubrir, atención, que le va a ganar la pelota, se va por línea final, a Isaac desde el Areco, para Atlético Tostado, digo, por esta tarjeta amarilla, hasta, bueno, la tarjeta estuvo correctamente, buscada, por parte del árbitro, ahora, pero me parece, que lo detenga, totalmente evitable, porque condiciona, el resto, cuando queda mucho Portugal, porque había muchos jugadores, por detrás de su línea, exacto, en la mitad de la cancha, dos metros, en el campo contrario, me parece, que se apresuró, el tratar de cortar, el avance de Sashago, totalmente de acuerdo, fue al contacto directo, por eso la monestración, insisto, correcta por parte de Correa, y riesgosa, para lo que queda, para el medio carpista central, la pelota, le va a quedar, ahí, ya se queda nada, la tirilía, va a poner al área, la cruza, arriba, va a salir el arquero, y se queda con la pelota, Nacho Benigas, ya sacó rapidito, lo buscó, esteban de María, el flaco, es de las piernas largas, está bajó bien de María, y si la dejás controlar, guarda Tolosa, no va a encarar de María, va de María, saca remate, va a ir a dar rebote, y finalmente, el arquero, se queda con la pelota, algo que no deberá, cometer Tolosa, deberá rápidamente, el cinturón, el cinto, bueno, Tolosa, si lo deja, no es seguir, controlar el balón, el flaco, el pan a mano, o el hecho de que físicamente, tiene piernas largas, le va a traer problemas, a Tolosa, y a central, si recibe, y no logra lo primero, que no dejarlo, tener contacto con la pelota, presión, arriba, y evitar que tiene la pelota larga, es muy habilidoso, yo pensé que de María, después de cañar hacia adentro, podía seguir, se viene el atletico, todo estado, la pelota larga, tira aberto, tira aberto, sale el atletico, Bodoira, se queda con la pelota, bueno, además de traerlo, controlar, insisto, con esto, retrocedió, se dio, saltaban dos fueras, el atletico tostado, sobre Conrado, Madrid López, Díaz, que se lleva la pelota, Correa, que algo le dice al 6, al Nico Díaz, al Nico Díaz, bueno, lateral, que lo va a hacer, Bertelotti, lo busca Conrado, intenta bajarla, pero no puede, ahí lateral nuevamente para Central, que gana metro por la izquierda, pasadito del banco de su frente del CAD, el lateral de Bertol, para Conrado, lo tiene que aguantar, Conrado giró hacia afuera, le puso bien el cuerpo, Pianetti, juega cortadora para Cantadores, lo van a presionar al Cantadores, atención Cantadores, que no tiene salida, fue la marca Alberto, la dejó cortita, la recuperó Central, no tenía salida, Atlético tostado saca, remate, Conrado, Madrid López, y le refiero, sobre el palo, derecho, Venegas, izquierda, con la pelota, me parece que Atlético tostado, se demoró, y le permitió, la presión de Central, en una zona de riesgo, ahora Central fue el que sacó réditos, de esa presión, recientemente estaba por decir, que cuando Bertolotti, que presionaba lateral, del conjunto verde, no, bien encima, porque si no, no le resolvía un problema con la falta, otra vez Central, comienza a presionar, ahora, pareciera, comenzar a jugarse el partido, de mejor manera, el lateral era para Central, porque él cobró la falta previa, o tocó, de alguien del equipo Auri Negro, para mí se le había dado el número 4, José Clarito, si para mí el lateral, era para Central, Correa, bueno, era más atrás el lateral, va nuevamente el lateral, pero si lo hizo, de un normal que no corresponde, bueno, ahí nomás le dice, a Pianetti, para que haga el lateral, bueno, Pianetti sacó donde él quiso, ahí está, ahora Correa, me parece que lo que tenía que hacer era, Correa, ahora, la misma jugada, ahora toma una decisión distinta, exacto, bueno, toma una decisión distinta, ya Pianetti, enerva a la gente, a él para la gente lo hace calentar, y después, eso no justifica nada, pero cuando se toma este tipo de decisiones, a la gente, le molesta, porque se conoce el regalamento, no todos, pero saben que, si lo hizo de un lugar, especialmente adelantado, no tiene que esperar la segunda vez que lo haga, para sancionar. la pelea, la pelea Bertolotti, va para trabar a Alan Rojas, Jairia Sosa, todos ponen en el paso reducido, allí va abajo, va para trabar Cantadora y también Bertolotti, bueno, todos ponen como en la penola, bueno, pero Correa le había marchado, a Pianetti, que estaba sacando de un lugar que no corresponde, y sin embargo, le dijo, bueno, sacando más atrás, le dio una segunda por final, que no debería haber sido, sacando más adelante, todavía Pianetti, bueno, ahí como le decía yo recién, le dio la pelota central, justamente en el lateral, muy disfrutado el partido, muy áspero, está empezando a calentar, se le viene la pelota en todos los sectores, importante, la actitud de los jugadores, importante después, la corrección del árbol, a ver cómo sigue llevando este juego, recordamos que Milton Leigo, en el 5, ya tiene tarjeta amarilla, desde los 14 minutos, relator, sí, desde los 15, di lo libre que la pone en seco, y para Conrado, le tiene aguantar Conrado, al pecho del huevo, y lo marca Pianetti, sigue Conrado, le aguanta sobre la raya, la tira para sacar el centro, va Conrado, ahí saque desde el arco, Pianetti, no le dio distancia nunca a Conrado, para que pueda sacar ese centro correcto de Azurda, ahí salida para Atlético Tostado, tenemos 21-25, igualan 0-0, muñeco. Agencia Barbero, de Fabricio Barbero, en sus dos direcciones, Avenida Mayo, 201, teléfono, 40-79-23, y Alem 51, teléfono, 4-20-213. Maniobra con la pelota, Esteban de María, va al flaco, engancha hacia adentro, sigue de María, saca el remate, desviado, ahí saque del arco para el central, bueno, eso es lo que tiene Esteban, que también, desequilibra en el nivel mal, pero siempre, no va a alargar la pelota de una, tiene ya esas cualidades, que es un jugador que no recibe, toca y va a buscar, y no siempre tiene primero, como prioridad, una cambetilla. Y el perfil, con pierna derecha, se engancha hacia adentro, porque también podría ser desequilibrio, por el otro sector. Es una alternativa, vos lo viste más, José, en las finales falta libertad. Le ganan la pelota a Marchis, y la pelota que viene para el jugador, Díaz, 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 está dentro de la área, Díaz, Díaz, lo acompaña el arquero, va a descargar hacia atrás, para que saque el centro, termina cerrando Bertolotti, lo pasó con esa pelota, por el sector donde no vemos, el lateral para central argentino olímpico, 22-40, central 0, Atlético, 3-0, va a sacar Bertolotti, lo busca a López, a Trafondo López, cierra al Garben, el mano a mano con Conrado, Mandrilo López, lateral para central, por el sector izquierdo, se va a adelantar Bertolotti, justo frente al banco de suplentes, y Atlético Tostado, el negro Garciere, alcanza la pelota Bertolotti, y cuando para Sallago lo tiene Juan Gabriel, miró, todavía no hay juego, Correa dialogaba con Facundo López, y con Pianetti, la pelota viene para López, se le va a alargar López, falta de López, sobrecantador, y tiro libre para Atlético Tostado, por momentos también cortaba el juego Adrián, demasiado cortado, partido de la mitad de la cancha, no hay control, ni de uno, ni de otro, arrancó mejor el equipo verde, se jugaba como quería, el equipo de Neymar, si era poquito central, lo fue equilibrando, pero ninguno basalló al otro, todo muy parejo, muy equilibrado, como charlamos en la previa, relator, la pelota la tiene Roldán, a Milka Roldán, el número 8, viene jugando con Leiva, Leiva juega para Sosa por la izquierda, Atlético Tostado instalado, en campo de central, se cierra ahora, Sosa en cara, Sosa va, Sosa lo derriba con falta, falta, hombre a tierra, tiro libre, para Atlético Tostado, marca el árbitro Correa, que tiene la tarjeta amarilla en la mano, miremos, ahora quién se la muestra, Amarchicio, ahora los dos volantes centrales, están amonestados Adrián, y en una disputa tan pareja, casi sin llegada, una pelota detenida, cotiza mucho, realmente es una de las vías, no la única, pero de las pocas, que puede romper, por ahora está Paridad, tiro libre para Atlético Tostado, está Alexis Sosa frente a la pelota, como dijo el comentarista, cómo está el fuego, la pelota detenida, tiene una alta cotización, sin moneda tranquila, al dólar plus, al más alto, pasa Sosa, ahora el garbo, el remate, da la barrera, la pelota dentro del área, se tiene que alejar, Díaz, la juega allá atrás, mire cuando con Cantadori, se acomoda Cantadori, para sacar el centro, va Cantadori, saca el centro, rebotaba el marchicio, ahí lateral para Atlético Tostado, tenemos 25, del primer tiempo, amigos de la red, cero para Central, cero para Atlético Tostado, esta es la primera final, absoluta de la temporada, 2022 de la Liga Cerecina, el domingo que viene, la revancha, en la Villa Recreativa, en Tostado, la pelota que viene para Roldán, traba, viva el piso, intenta llevarse la pelota, escalada, la tiene escalada, Lencina, solo a la derecha, Lencina, solo a la derecha, va Conrado, falta, falta para tarjeta, falta para tarjeta, sí señor, bien Correa, en esta, correcto, Correa, demuestra la tarjeta, Alexis Sosa, lo derriba, a Conrado, escalada, no lo vio anteriormente, pero Lencina, pedía pista, estaba muy solo, por la derecha, y se ha amonestado, el 3 de Atlético, Tostado, en forma correcta, porque lo derriba, Conrado, Andrile, sin intención de juego, no por la violencia, correctamente, de las faltas tácticas, para cortar justamente, ese contragolpe, Sosa había quedado, arriba, había quedado estacionado, después de aquel balón detenido, que terminó con un pase, por abajo, hizo acordar la jugada, que nos han hecho los holandeses, el día viernes, por la tarde, desde el parque, conciológicamente, en lugar de pegar al arco, porque había mucha distancia, hizo presar la pelota por abajo, porque generalmente, el arquero, los defensores, y al lado de la barrera, están esperando el remate al arco, pocos, presten atención, a un pase, de alguien que se pueda, desprender, hay alguien del Atlético, Tostado, caído, el juego se reanuda, en la mitad de la cancha, apareció Elías, dejó porquitos para el contrado, de muy buena participación, moviéndose en ataque permanentemente, que es uno de los que absorbe, las ofensivas, habrá tiro libre para el conjunto, Cerecino, el partido, como lo dijo recientemente, José, muy cerrado, muy cerrado, muy áspero, típico, de una final. se está recuperando el 8, Amílcar Roldán, el tiro libre para Central, justo en la rotonda, de la mitad de la cancha, 3 o 4 metros, Buenos Sosa, que le intenta, tocar la pelota, Sayago, hizo lo que es más atrás, la falta fue en ese lugar, tiro libre para Central, ahora sí le adelanta un poquito más, Sayago, 27 minutos, la pelota que va a caer en el área, está Secotti, está Marchisio, está López, está Conrado, viene en centro, hay un rechazo, mal ejecutado el tiro libre, por parte de Sollago, viene Sollago, viene descargando para Bertolotti, viene Bertolotti, saca el remate, Bertolotti, el arquero, el arquero Venega, le picó antes, a Venega, metió el manotazo, el cachetazo, con su mano izquierda, la tiró por arriba, el travesaño, me parece que se confió, a no, el arquero, terminó teniendo reflejos, un recurso rápido, si no terminaba en el gol de Central, el remate había sido, muy lejos, de Bertolotti, 28 minutos, tiro de esquina, para Central, la derechía, viene el envío de Cala, para Talaria, un rechazo de cabecera de Algarve, la pelota se va, y por el costado, lateral para Central, que empieza a tratar de imponer condiciones. Seguro, Venegas, curiosamente, por ahora el arquero, el 1, este suelo de Treano, en tantas batallas, defendiendo la camiseta verde, cuando salió el remate, Bertolotti, parecía un tirito, casi, intrascendente, estaba lejos, de su tristur, tuvo que volver, contra ese, palo derecho, la pelota picó, Jaro Pique, la manotazo arriba del travesaño. Sale el arquero, rechaza con golpe de puño, quería marchicio, sigue el juego, la pelota le queda Sallago, el rebote le queda Sallago, saca el remate, rebotaba en Mideiva, viene retrocediendo marchicio, la pelota la tiene Sikoti, falta, falta del número 9, que va a ser amonestado, el número 9, Milton Díaz, ya, con este, es el tercer amonestado, por el lado de André Tico Tostado, hay tiro libre la falta, después sobre, alejos Sikoti, tiro libre para Central, Adrián, dos puntos importantes, totalmente de acuerdo, con lo que observaste recientemente, Central comienza, a meterle presión, se juega más en terreno, de Atlético Tostado, en el sector aurinegro, y a este ritmo, no van a llegar los 22, cuarto amonestado, cuando todavía falta un rato, para que se termine, esta primera etapa, casi media hora de juego, ahora 30 minutos, al tiro libre, no va a ejecutarse Sikoti, la pelota, ala de arriba, un rechazo de cabeza, va a buscar, así Alan Roca, le pone en el cuerpo, Alan Roca, que le hace rebotar, hay corner, le marca al asistente, sí señor corner, hay tiro de esquina, algo le dice, Jorge Atlético Tostado, en el piso, Alan Rojas, no alcanzo a ver bien, a la distancia, viene ese jugador, Alexi Sosa, sí, el número 3, Alexi Sosa, estaba en el piso, Alan Rojas, algo le dijo, el tiro de esquina, para central, ahora desde la derecha, lo busca por arriba, 30 y medio, viene el core, cabezazo, tiro de Conrado, Madrid y López, el cabezazo, por arriba, del travesaño, hay salida, para Atlético Tostado, están igualando, cero a cero, organización Uberti, seguros Sura, Miguel Ángel Uberti, Gonzalo Uberti, productores, Santa Fe, 126, Saca el arquero, Venigas a la izquierda, está solo, Sosa, la controla bien, el zurdo, ya la pone a correr, su hermano, a Emiliano, buen pase, Emiliano, que quiere sacar el centro, termina rebotando, en secote, y se va al córner, en dos toques, el arquero, Alexis, Emiliano, y terminan en el córner, la cancha, pasó rápido, fue un pase, profundo entre líneas, curiosamente, Sosa recibió muy solo, estaba demasiado atrás, la encina, que me parece, era el hombre que tenía que meterle presión, en ese lugar, presión que se sacó a la extensión, durante los últimos 10 minutos, y generó, algún sofocón, en la defensa del conjunto verde, tocaron cortito, en el córner, va de nuevo, pero si hay un lugar, por donde va a salir jugando Atlético Tostado, de los dos laterales, es por el lado de Sosa, por Pianetti, no va a salir, el tiro de esquina, para Atlético Tostado, desde la izquierda, está Nicolás Díaz, el 6, está Algarve, está Emiliano Sosa, advertencia de Correa, va a venir el córner, atención, varias parejitas en el área, Correa que vuelve a advertir, todavía no da la orden el colegiado, 32 minutos, el partido 0 a 0, a ver, no se tomen, porque cobro penal, o cobro falta en ataque, la seña de Correa, del árbitro que advierte, viene el tiro de esquina, sobre el primer palo, cabezazo, y termina rechazando la encina, un cabezazo, en el primer palo, termina rechazando la encina, al lateral para Atlético Tostado, ahora, por la derecha, viene la pelota al área, rechaza a Berto, le queda escalada, lo presionaron falta, sobre escalada, hay tiro libre para central en la salida, sobre la izquierda, va a acomodar la pelota a Marchicio, ahora lo deja al capitán Secotti, ahora ya no puede para sorprender Secotti, se acerca Berto, esperando que se mueva asallado, baja atrás Secotti, tiene la pelota a Secotti, Conrado que lo bajaba de pecho, le fue larga, llega, y van al piso, disputan el balón, le queda Conrado, la tiene Conrado, sigue Mandrille con la pelota, va Conrado, la deja corta, le quitaron el balón, ahora la pelota la tiene el jugador Roldán, la cambió a la izquierda, larga, demasiado larga, para Emiliano Sosa, hay lateral que corresponde a central, tenemos 33 del primer tiempo, igualan 0-0, Ceres Servicios CSRL, Concesionario Roberto Álvarez, seguimos mejorando nuestros servicios, combustibles de primera calidad, mini-job, accesorios, servicios para el viajero en todo el país, Avenida Mayo y Ruta 34. Vamos a ver tarjeta amarilla, para Facundo López, el quinto amonestado del juego, la falta en la mitad de la cancha, amonestado el delantero de central, junto a Marchicio, son los dos amonestados del equipo selecino, la pelota la tiene Di María, va Di María, jugó cortito, caía Di María, falta Di Marquisio, atención que Marchicio está amonestado, le cometió falta Di María, tiro libre para Atlético Tostado, bueno, ahora es Atlético Tostado, con pelotas detenidas, se ha instalado, hace unos minutitos, en campo de central. Fueron 10 minutitos, a favor del equipo aburinero, que ahí lo arrinconó, le generó dos o tres sopocones, nada claro todavía, pero bien lo decimos, constantemente, el balón detenido puede abrir esta historia. ficha cantador y frente a la pelota, tiene el tiro libre arriba, cabezazo, la pelota, pero estaba todo invalidado, ahí lo que termina marcando, el asistente, hay salidas desde el fondo, para central argentino, para mí por fuera de juego, pero la pelota muy bien puesta, en el punto intermedio, donde el arquero duda, para salir, y donde la defensa está retrocediendo, donde pueda haber impacto, en ese punto neutro, donde generalmente gana, el que viene de frente. Rechazó mal roja, la pelota la tiene el jugador, Milton Díaz, juega para Roldán, el que no pasaba, era Di María, no era buena la entrega, Bertolotti, saca a la mitad de la cancha, el rechazo largo, me parecía que había falta de día, la juega bien Sanchago, para Conrado, está habilitado por la izquierda, no, el asistente Retamoso, Fernando Retamoso, quien marca el ataque de central, en la defensa, Atlético Tostado, termina cobrando la posición, adelantada del 9 de central, Tabela. Me animo a discutir, me dio la sensación, que arrancó desde atrás, Conrado, el que estaba inhabilitado, era Facundo López, por el medio, pero claramente, la pelota se le hace a la izquierda, cuando digo, venimos a discutir, porque estamos casi, sobre la misma línea, cuando hay lugares, donde uno no tiene la posibilidad, de observar y analizar, absolutamente, me refiego, y no digo nada, pero me parece que aquí, Retamoso, levantó presuroso la bandera, y se equivocó, de todas maneras, habrá que verla de nuevo. La pelota, la recupera Marchisio, para central, hay un rebote en Roldán, la tiene que buscar Tolosa, lo va a presionar De María, rebota finalmente, a favor, el defensor de central, De María, se va por el fondo, hay saque desde el arco, para central, argentino olímpico, amigos de la región, tenemos 36 minutos, del primer tiempo, igualan 0-0, central, y atlético de Tostado, va a sacar, el jugador, Zicotti a la derecha, lo busca, Albor Lencina, devuelve Leiva, es uno de los que tiene que aparecer, pero para eso, tienen que jugar, por la derecha central, para que aparezca Lencina, que ha sido importante, en las finales, de la liguilla de la clausura, con unión de San Guillermo, tanto en el partido de ida, como de vuelta. Sí, atlético de Tostado, tiene un poco más de presión, cuando central sale, porque juega con 3 de punta, casi, un 4-3-3, es bastante clarito, más allá del retrocello, lo del central, es un 4-3-1-2, 4-4-2, cuando el equipo tiene que, replegarse, replegarse, y jugar unos metros, más atrás. Sigue siendo, Lencina, la opción, que se ofrece por la derecha, para correr por ese lado, tampoco estaría mal, que intente más, con el IAS escalada, por esta andar nivel. El IAS habitualmente, es el que termina apareciendo, como el suelto delantero, y definiendo las maniobras, de hecho el IAS, fue el goleador, con nueve tantos, en el torneo clausura, desde el central, se juega la final, contra el equipo verde. La pelota, la tiene Alan Rojas, sale jugando, central desde el fondo, reclama opción de pase, Rojas, que la va a jugar, a la derecha, para el negro, Lencina, para que juegue el mano a mano, controla con el pecho, juega al medio, para que se proyecte Tolosa, la baja de cabeza, al medio, cerraba bien Leiva, ahora De María, la hizo bien De María, va Esteban, encara con pelota al tiro, dominada, va Esteban De María, pasó la mitad de la cancha, ahora se transforma, como un puntero izquierdo, se tiene que frenar, porque lo rodean, viene jugando, con Roldán, Roldán que juega para Sosa, la tiene Alexis, va al zurdo, hace la diagonal al zurdo, la pelota que rebota, el marchicio, le queda a Leiva, De Leiva juega para Amilita, Roldán, juega con la pelota al medio, quería jugar con el pase, para Alexis Sosa, termina siendo de la reguero, Bodoira, va a salir central, desde el fondo, ha caído, en una meseta, el juego, Adrián. Si, le cuesta a ambos, romper, esa, línea de pases, desde la mitad de la cancha, para arriba, por ahora son arrechos individuales, de un lado, del otro, cantador y juega como, un videotrapista, por derecha, es un ocho, que va y viene, Roldán, lo hace por el otro lado, y dos, tres puntas, como se logramos hacer recientemente, será momento, que retrocede alguno, el atletico tostado, para intentar jugar con la pelota, y arrancar desde más atrás. En cara Facundo López, Gijena, ya le ganaron la posición, de la pelota, tira Pianetti, ahí saque desde el arco, para el atletico tostado, Facundo López, que prefirió, hacerla en el lugar, encarar, tenía una opción, con Bertolotti, bueno, y el lateral, termino cerrando, en forma correcta, ya Venegas, tuvo con Algarve, la tiene en el fondo, Algarve, ya parte, la pelotazo largo, devuelve bien paradito, Rojas, y viene un carasallago, la disputa va con Leiva, la pelota que viene para Roldane, no es bueno el pase, ahora la tiene Rojas, viene jugando para López, tiró bien López, la aguantó, la pone para Conrado, ataca central, se metió dentro del área, va Conrado, Conrado, la pelota, que pasó cerquita del palo, a los 40 minutos, comentarista, la situación más clara del gol, ya empezaban a treparse, los hinchas de central, Conrado aceleró, recibió, controló, la tiró larga, se metió en la zona mortal, remate cruzado, pasó muy cerquita del vertical, izquierdo de Venegas, que ahora se viene atleti, contattado con el centro, termina cerrando bien Rojas, fue la más clara para central, la tuvo Conrado Mandrile, el más participativo, el más peligroso, el hombre que más ha desequilibrado, hasta el momento, en el partido Conrado, gran pase de Facundo López, y Gena, limpió la mitad de la cancha, lo puso a correr por el sector izquierdo, a penitas, muy pero muy cerquita, la pelota del vertical izquierdo de Venegas, que no llegaba, la más clara del central, bien lo dijiste, la más clara del partido, hasta el momento. Tiro libre para central, hubo una falta, sobre López, tenía tarjeta amarilla, la pelota que viene para López, la tiene que aguantar López, viene jugando para Secotti, se acerca Sallago, ya tiene Secotti, y lo taso, al desierto, donde había nadie, entre la posición de la encina, y el arco, imposible para el negro, ahí saque desde el arco, para Trítico Tostado, tenemos 41 y medio, el partido 0-0, la más clara, la tuvo Conrado, pasó cerquita del palo. Y claramente, esa posición de la encina, que no tiene tanta incidencia, hoy como en partidos anteriores, hablan de una observación, por parte de García, porque no es solamente Alexis Sosa, el que lo espera, sino también Roldán, es el que retrocede, quizá la explicación, de por qué trabaja por ese lado, y cantador, y lo hace por este sector. Bueno, lo vemos a la encina, que retrocede con el volante, que está por su sector, pero a la hora de salir, Atlético Tostado, Adrián, a ver, disculpame, ya lo completo, Esteban de María, le quitaron bien la pelota, era Sallago, Sallago, que viene jugando para Facundo López, descarga otra vez para Sallago, cruce la mitad de la cancha, la tiene Sallago, quiere habilitar a Mandrile, otra vez Sallago, ahora de cabeza, está habilitado, puede estar, va Mandrile, va Mandrile, enganchó, puede estar, va Mandrile, atrapa el arquero, lo que se acaba de ver, Conrado, parecía que arrebataba antes, finalmente la campista, lo encontró el arquero Venegas, otra vez lo tuvo Conrado, ahora a los 42, parecía el gol de central, estaba habilitado, nada para retamar Venegas, al asistente, había un hombre que estaba habilitado, totalmente habilitado, estaba Conrado, se agarra la cabeza, el 9 de central, tuvo el gol del equipo urinero, arrancó perfectamente habilitado, estamos totalmente de acuerdo, gran pase de Sallago, gestión personal, del 10 del conjunto abrinegro, la gente se pregunta, ¿por qué no le pegó en la primera? La pelota picando, entrando por la derecha, quiso hacer un enganche, se sacó el defensor de encima, pero muy bien el 1, se recompuso Ignacio, y ha estado muy atento, para tapar, otra vez, el primero del conjunto abrinegro, que ha tenido más llegadas, ha sido más profundo, en este primer tiempo. Y ahora, atacaste el tipo de tostado, va con Rondal, marca la encina, falta, tiro libre, para Atletico Tostado, ha quedado en el piso Roldán, que me parece que uno de los que, se ha tirado varias veces, lo vi anteriormente, en un cierre de Tolosa, donde Correa le dijo, no pasa nada, le decía, en la salida de Sosa, porque Lencina, está obligado a retroceder, con su volante, uno de los delanteros, tiene que estar muy atento, a esa salida, no hacer la corrida, que hizo Conrado, anteriormente, ya se tenés que dar cuenta, que Atletico Tostado, siempre le va a salir, por el lado de Sosa, entonces, automáticamente, tiene que posicionarse con Sosa, para obligarlo, a salir de otra manera, alguien, uno de los delanteros, tiene que ir ahí, o, en su defecto, Sallago, irá a cortar al menos, línea de pase, va a ser sombra, como se dice habitualmente, pero, lo más correcto, los más cercanos, son los delanteros, que pueden correrse, un poquito más a los costados, el tiro libre, para Atletico Tostado, 44 minutos, se cierra el primer tiempo, lo tuvo Central 2 Clara, viene el remate, da la barrera, se va por arriba, el travesaño, hay corner, hay tiro de esquina, para Atletico Tostado, al tiro libre, lo ejecutaba Di María, Allí va a buscar la pelota, Cantadori, 44 y medio, uno de los alcanza pelota, que va a sacar uno del balón, y el otro se fue, a la parte exterior de la cancha, estamos hablando del arco sur, donde la pelota cayó recientemente, el tiro de esquina de Cantadori, mal ejecutado, Rivan, rechazo de Roca, la pelota en el área, hay un forcejeo, el remate del Garbe, el remate del Garbe, desviado, en la puerta del área mayor, el remate del saqueo central, de Atletico Tostado, hay salida, para Central Argentino Olímpico, tenemos tiempo cumplido, tenemos 45, ¿y o algo Adrián? Dije, levantó la mano Correa, me parecieron, 2, 3 minutos, la verdad es que estamos lejos, que, además de noche, va a ser salida, la excelente iluminación, estamos a unos 30, 40 metros, justamente de Correa, pero yo creo que con 3 minutitos, lo puedo arreglar, Cicotti, no pone el pase para Marchisio, recupera el tritico tostado, con Demariga, viene jugando para Roldán, la hace bien, puso bien el sombrerito Roldán, atención Roldán, que descarra para Milton Díaz, tiene que cerrar la encina, en la puerta del área, y tarjeta amarilla, para Tolosa, falta sin pelota, aunque tiende Correa, la falta de Tolosa sobre Roldán, tiro libre para Atlético Tostado, tenemos casi 46 minutos, bueno, cuando hablamos de las amarillas, y la gran pregunta, llegará a los 22, al final, a este ritmo, me parece que va a ser muy difícil, es el tercero o el cuarto, el central José, ha molestado Tolosa, el tercero junto a Marchisio, y junto a Facundo López y Fena, por el lado Atlético Tostado, Alexis Sosa, Leiva, y Milton Díaz, tiro libre, para Atlético Tostado, un lindo tiro libre, a 7,8 metros, del área mayor, justo en la línea del área, está ubicada la barrera, hay 5 hombres, el que acomoda la pelota, es Matías Cantadori, 46,35, ahora se aleja de la pelota, va a tomar Carrero al 10, atención, alerta máxima para el arco de Bodoira, va Cantadori, Travesaño, la pelota que da el Travesaño, un cabezazo en el área, despeja Bartolotti, finalmente el arquero, se queda con la pelota, buen tiro libre de Cantadori, la pelota terminó dando en el Travesaño, en la parte superior, Tremendo impacto, muy buen remate, seco, de unos 30 metros, aproximadamente, tal vez un poquito menos, la pelota superó la barrera, bajó lo justo, no lo suficiente, para meterse, de todas maneras, llegaba Mauro Bodoira, anduvo cerca del conjunto, a ver, con esa pelota detenida, siempre, es un dato, a tener muy en cuenta, cuando el partido está tan trabado, está tan cerrado, y un detalle que nos cuenta Ricardo Citerio, que nos aporta, central siempre en la liguilla, hizo goles en el primer tiempo, por ahora, no está logrando ese cometido. El balón lo tiene, Sicotti, Sicotti que juega la pelota para Bartolotti, dentro del área, termina cerrando Pianetti, Pianetti que juega, para Cantadori, recientemente, el tiro libre de Travesaño, Rojas se lleva la pelota, va Rojas, la hace bien Rojas, la corre bien, tiene que cerrar Pianetti, primero la mano, va Rojas, le quiere ganar, la posición de la pelota, rechaza Pianetti, anticipa Conrado, y Correa que cobró. ¡Falta! ¡Cobró falta! Correa, Correa, vos no querés que hagan goles, Correa, me parece. No, bueno, Cobró mancha. Es acierto total del árbitro, Cobró mancha. Adrián, estaba tres metros, estaba tres metros. Está bien, está exacto, encima de eso, la típica infracción del delantero contra el defensor, por eso siempre le decimos, cuando el defensor no está cerrado, se le aconseja al delantero o al videocampista, que lo está obstruyendo, está acercando, no lo toques, porque el señor le resolvió es un problema, y ahora en este caso, Alan Rocha le tocó, y al problema se lo resolvió Correa. Ojo con el árbitro, que arrancó firme, y se está cayendo, se está diluyendo su conducción. Conrado, hay pierna levantada, hay tiro libre, esa pierna levantada también puede ser sanción de tarjeta, o no lo alcanza a ver, cantadores, a Conrado. Muñequeando, sí señor, muñequeando el partido, el árbitro ya está en dura, ojo con el segundo tiempo, porque repartió amarilla hacia todos los sectores, y a veces, con estas sanciones, irrita a los protagonistas. Ese es el tema de un árbitro impecable, física, técnicamente, pero, el carácter lo puede, lo lleva, ese exceso de protagonista, Ariel Correa, otra vez, que ha sido, lamentablemente, protagonista de momentos tristísimos, conduciendo partidos en la Liga Cerecina. Sobre todo, en tasas definitorias, tiro libre y sallado, el error puede ser de omisión, pero en Tando Bocos, hay un error de ingentar, algo que no fue, el tiro libre y sallado, totalmente desviado, a Isaac Eder del Arco, y Ariel Correa, a los 49, dice Noa Mas, marca el centro del campo de juego, aquí en el estadio, Adolfo Carlos Maero, final del primer tiempo, central 0, Atlético Tostado 0, 0, de la Liga Cerecina. Segundo tiempo en marcha, movió central argentino olímpico, lateral que va a ser Dolosa, por el costado, derecho en la defensa, del equipo Auriligro, va a sacar Dolosa, anticipa Leiva, va a buscar esa pelota, el jugador Díaz, Lencina, ahí lateral nuevamente, para central, por la derecha, primeras imágenes del segundo tiempo, devuelve Sosa, le queda a Conrado Madrid López, que gira, y viene cuando la pelota para Lencina, Lencina, para López, al piche de Algarve, la tiene Algarve, la revienta largo, Algarve, Bertolotti, que le baja de cabeza, le entrega la pelota a Cantadori, va a Cantadori, va a disputar el balón, rechaza Alan Rojas en el fondo, la pelota se pierde, por el costado, lateral para Atlético Tostado, en el comienzo, del segundo tiempo. sin variantes, ni en central, ni en Atlético Tostado, veremos, si el equipo huir negro, trata, de ir a buscar el partido, un poco más arriba, teniendo en cuenta, que la localía, incide, u obliga, entre comillas, esto, a tratar de ganar el partido, teniendo en cuenta, que la semana que viene, es la revancha, en la Villa Recreativa. Un abrazo, para el Flaco Bodoira, para Héctor Bodoira, que nos está escuchando, desde Selva, sintonizando, la red del deporte. Atacaba central, Correa entiende, que hay falta, para Atlético, de Tostado, que lo tomaba, en la camiseta, en la seña del árbitro. A Tolosa, le dice el árbitro, por eso, la mano izquierda, levantada, el tiro libre, para Atlético Tostado, tres metros, en campo de central, buena pelota, para el Flaco de Marieta, dentro del área, va el Flaco, para el Flaco, para sacar el remate, va, la juega hacia atrás, atención, peligro de gol, van a descargar, la juega de Díaz, la juega a la derecha, Sosa, que le erra la pelota, Sosa, insiste, Atlético Tostado, media vuelta, saca el centro, hay un rebote, la pelota en el área, la bajas a Santiago de cabeza, y le queda a Sosa, la mete al área, rechaza a Cicotti, la pelota para la Encina, está dentro del área, la Encina, lo va a presionar, el 9.000, Don Díaz, rechaza la Encina, el rechazo le queda a Alexis Sosa, controla el balón, el líder Sosa, se viene Alexis, va Alexis, quiere jugar, por abajo para De María, marcaba bien Marchicio, lo van a presionar a Marchicio, rechaza a Marchicio, De María, dice que va a la pelota, ha quedado en el piso, Marchicio, ahora Corría, se va a acercar al volante, de central, y seguramente va a pedir la asistencia, de María hizo clara la seña, que fue al balón, pero, el fútbol de central, ha quedado en el piso, ahora si Corría, da la autorización, para que entre, el asistente, el profe, Cincho Díaz, y lo atienda a Marchicio, se detiene la acción del juego, Monieco. Organización Uberti, Seguros Sura, Miguel Ángel Uberti, Gonzalo Uberti, Productores, Santa Fe, ciento veintiséis, acompañando al deporte local, FUSA. Algunos ahora se lo han agarrado, con De María, que había puesto la piernita, no pillamos demasiado, porque el lado estaba más cerca que nosotros, De María le explicaba a Correa, que había sido justamente, a la pelota, pero finalmente cobró la, la falta, pues imaginamos que pudo haber sido, el lateral, yo no vi que se ha marcado el lateral, cobró la falta finalmente. Terminó cobrando la falta, el tiro libre, Santa Conrado, la bajada de cabeza, la pelota la gana, Algarve en el fondo, ya la jugó a la derecha, para Emiliano Sosa, la tiene Sosa, quiere meter el pase para Díaz, marcaba en el fondo, bien paradito, cubrió bien la pelota, hay falta, entre Sosa, y Alan Rojas, hay manotazos de por medio, Correa está cerca, observa, bueno, había, 50 centímetros, de donde fue, el tiro libre, el central, que quiso jugar rápido, corría, dijo, va de nuevo, la pelota, la tiene Secotti, viene jugando con la encina, recibe de espalda, la encina, tiene que girar, la encina, ya le quitaron la pelota, la tiene de María, la tiene el flaco, va de María, enganchó de María, sigue de María, toca a Algarve, viene jugando con Sosa, la tiene Sosa, la presión del favor, del cine, escapó bien a la marca Sosa, es cuando Sosa, le dejó el pie, Tolosa, y Tolosa que está amonestado, eso, eso le está amonestado, y Tolosa, digo, terminarán, los 22 protagonistas, bueno, por eso digo, que se baja la tensión, a la hora de la rigurosidad, no es tan firme, tan riguroso, estaba amonestado Tolosa, tranquilamente, pudo haber sido, una falta de amarilla, teniendo en cuenta, el parámetro, que utiliza Ariel Correa, o que utilizó, en el primer tiempo, pero ya no va a utilizar, por la primera acción, por la primera muestra, la etapa complementaria, cuando los árbitros, a veces, comienzan a querer sacar, los partidos, porque ven que generan, un clima, de, disconformidad, más allá del partido, que no es culpa, o no tiene la culpa, de cómo se está jugando, de la forma que se está metiendo, pero muchas veces, genera ese malestar, rechaza Bertelotti, cuando se llevaba la pelota, Emiliano Sosa, lateral, para Atlético Tostado, por la derecha, hay lateral, si se tiene que cantar, el color, Roldán, viene el saque de costado, para Cantador, y va a sacar el centro, Cantador, y al final, saca el centro, Cantador, y, hay córner, hay córner, marca al asistente, se lo marca al árbitro, hay tiro de esquina, que corresponde, Atlético Tostado, la pelota se ha ido por el fondo, Fernando Retamoso, quien marca el ataque, de Atlético Tostado, de la defensa de central, ha marcado tiro de esquina, para Atlético Tostado, desde la derecha, al final de suplente, bueno, se me alcanza a ver, pero, va a pasar, el número 14, en este caso, Edgar Moreno, junto a Barros, junto, a Dorostegui, pasan los suplentes, de Atlético Tostado, van a calentar, el otro costado, del banco de central, tiene el tiro de esquina, al área, pasado, Leiva que la baja de cabeza, arriba, a los guantes de Bodoira, sacó de sobrepique, el arquero, para Conrado, lo marca bien día, bien plantado, ahora Leiva, la devuelve a campo de central, Toroza que la fuega, pero larga, no se cae la encina, va a llegar Leiva, rechaza de surda, Leiva, la pelota se va afuera, por un costado, a tirar para central, al argentino límico, en siete minutos, del complemento, no se ha armado el juego, comentarista. Muy parecido, a lo que fue en general, el desarrollo, del primer tiempo, salvo algunos arranques, algunos momentos, de los que destacamos nosotros, recientemente, pero han sido muy, pero muy pocos, por eso, esto no es responsabilidad del árbitro, en absoluto, el partido se juega así, porque los jugadores, son los que ejecutan, pero a veces, a él le cuesta manejar, este tipo de situaciones. La pelota larga para Sosa, tiene que ser ran roja, llega primero, el marcador central, rechazo de cabeza, y ahora tiene el balón, enganchó bien, antes de la presencia de Sosa, ahora la saca Alan, lo busca Conrado, devolvía al Garbe, la pelota por lo bajo, le queda a Milka, Roldán, la tiene Roldán por la derecha, con la pelota, al área, para Díaz, sale el giro, Arquero Bodoira, se queda con la pelota, en el punto del penal, sale central, de los ocho minutos, del complemento, la pelota la tiene Secotti, enganchó bien Secotti, pasó de largo, guarda tético tostado, ahora Marchicio, lo pone a correr a Conrado, sale el Arquero Venega, se queda con la pelota, pelota larga, de los centrales, a los delanteros, se omite la mitad de la cancha, Sosa que engancha, lo corre Conrado, llegan hoy en la pelota, ahora Sallago, cae, falta, dice que siga el árbitro, otro que está molestado, tirasosa, la pelota la tiene Sallago, ahí tiro libre para central, lo jugaron para Conrado, viene jugando para Tolosa, Tolosa que juega para Sallago, la pisó bien, giró bien Sallago, va Juan Gabriel, es que la pelota para Lencina, la encina en la pelota, al área para Facundo López, Cristina, la tiene, ya levantó la cabeza, viene jugando para Conrado, la tiene nueve por la derecha, quiere desbordar ante la marca de Algarve, va Conrado, falta, hay falta, y hay tiro libre para central, ha generado una buena falta, por la derecha, Conrado Mandrile López, cuando los tuvo que salir, detrás del lateral, tuvo que salir a cubrir, Gonzalo Algarve, en la primera, se lo habían sacado bastante, ilegalmente, de manera forzada, con el cuerpo, después se le correa correctamente, después si, la falta ya responde a la cancha, es un corner corto, o un lateral, un poco más adentro, pero ejecutado, claro, por la pierna derecha, deshacado, me parece José, pilota detenida, para central, nueve minutos y medio, va a venir el tiro libre, para central, Argentina Olímpica, no va a ser escalada, viene el centro, se cierra, el segundo palo, el rechazo de cabeza de Algarve, le queda el flaco, Esteban de María, va a arrancar la réplica, la tira, larga el flaco, falta, y cubrió falta, a Secotti, y le tocaba con el hombro, a de María, cuando de María, la pelota se iba totalmente larga, Correa entiende, que había falta sobre, el número 7, el atlético tocado, el tiro libre, que no va a ser Leiva, Leiva que juega para Algarve, 10 minutos, del segundo tiempo, el partido 0-0, la bajada de Pichu Díaz, la cubre, Secotti, la pelota que se va a ir, por línea final, hay salida, que va a ser de Boira, ya tenés tu tarjeta de crédito Pime Rural, aprovecha, porque Pime Market, tiene 3 cuotas, 0 interés, en los comercios adheridos, pedí tu tarjeta Pime Rural, la pelota que venía para Conrado, Algarve que la deja corta, va el negro en la encina, Tazavilla, la saca Sosa, al picho del jugador Díaz, de Milton Díaz, marca bien la defensa central, ahora con Secotti, va a presionar, Díaz, no lo dejan salir los delanteros, una presión, de los delanteros, de Atlético Tostado, Lencina, la pelota va a ser del arquero, Ignacio Venega, se queda con la pelota, y el arquero de Atlético Tostado, 11 minutos del segundo tiempo, igualan 0-0, con lo que tiene espacio, para salir del fondo, Algarve, que lentamente, va trasladando el balón, sin apuro, la juega a la derecha, para el jugador Nico Díaz, la pelota que termina rebotando, López, lateral para el Cat, lo hacen por la derecha, para Sosa, la baja es el medio, viene jugando para Amílcar Roldán, a Celia de Algonar Roldán, cae Roldán, no pasa nada, Tolosa que rentaza en el fondo, ahora le queda Algarve, en el círculo central, la tiene Algarve, viene jugando para Cantadori, aparece el Cantadori, en la escena aparece el 10, la tiene Cantadori, abre a la derecha para Pianetti, se adelanta Axel Pianetti, lateral derecho, va a sacar el centro de la pelota, que viene a la área, la dejan corta, complementa a la roja, se corta y la dejaba corta, Sosa que no entregó bien, la regaló a López, López juega para Sassago, Sassago cruza la mitad de la cancha, la tiene Juan Gabriel, pasa Sassago, busca allá afuera, busca la corrida de la encina, va a la pelota al área, para Conrado, para el... ¡Palo! ¡Palo! Pareciera ser que no es la noche de Conrado, la pelota que da en el palo, buen pase de Sassago, lo buscó a la encina, pero también apareció Conrado, Madrid, López, la cruzó ante la salida de Venegas, la pelota dio en la base del palo, derecho del arquero Atlético Tortado, a los doce minutos, lo estuvo central, a la apertura del marcador, otra clara, qué pelota puso Sassago, excepcional, ¡el remate! en el travesaño, ¡el remate de Marticio! La pelota que dio en la parte superior del travesaño, se fue por arriba, gran remate de Cuento, y una larga distancia de Marticio, quiso saber si Venegas estaba atento, la pelota dio en la parte superior del travesaño, pero antes Mandriles tuvo la apertura del marcador. El delantero más claro del partido, no solamente del central, le falta el toque fino, han cerrado con el gol, solamente uno en la liguilla, participó él en la construcción, en el resto de los goles, más que los que él pudo convertir. Paz central, que comienza a merecer el primero del juego. Va a trabar el negro en China, ganaba Leyva, ahora la pelota de Cantadori, va con pelota dominada a Cantadori, cruzó la mitad de la cancha, enganchó a Cantadori, sigue con la pelota, le va a ganar la pelota acá, Sassago, y se la ganó uno más Sassago, y se viene Sassago, más Sassago la juega en media, no se entendió, con Conrado, rechazaba Nicodías hacia arriba, Marticio, que la baja de cabeza lo pone a correr a Conrado, va Conrado como estributo por la derecha, le va a marcar Alexis Sosa, la tiene Conrado, sigue Conrado con la pelota, lo marca Sosa, y ahí lateral, falta abajo, se le termina haciendo apuesto, que pelota puso Sassago, un pase bilimétrico, fue una apuñalada, al medio de la defensa, entre el lateral izquierdo, y el zaguero central, ni el último hombre, terminó llegando, bien, con el perfil Conrado, la pelota besó el palo, y se fue hacia el otro lado, tres chances se ha tenido Conrado, insisto, el delantero más importante del partido, la encina, que la tiraba alta el balón, ahí lateral, para Atletico Tostado, catorce y medio, cero a cero, central estuvo cerca, primero el remate de Conrado, que dio en la base del palo, y luego el tiro libre, de larga distancia, de Marchisio, que resulta Bessanio, la pelota la tiene, Roldán, Roldán, que juega para Milton Díaz, otra vez para Roldán, Roldán, que juega para Cantadori, se le va a larga Cantadori, la perdió ya con Marchisio, se confiaba Marchisio, ahora juega con Lencina, Lencino para Conrado, la tiene que aguantar, con el cuerpo Sosa, aguantó el balón, pero se le va, la pelota fue ir a Sosa, por eso, hay lateral, que corresponde a central, creció mucho el trabajo de Sallago, mucho más contacto con la pelota, tratando de asociar al resto, estar más cerca de los delanteros, y también comenzando a sacrificarse mucho por el equipo, ha recuperado un par de pelotas importantes, en la mitad de la cancha, lateral para central, luego J. Conrado, ganaba Leiva, de cabeza la pelota le izquierda, Marchisio, Marchisio que juega para Sallago, no pudo controlar, y se viene la réplica, con Emiliano Sosa, por la derecha, Emiliano la pone al área, cierra Secotti, y de Sallago, la deja corta Sallago, atención si viene Cantadori, puede sacar remate, Cantadori, se mete en el área Cantadori, amaga a frenarse, ahora se frena Cantadori, saca el centro, viene el centro, para De María, quería cabecear, y justito, el bloqueo, era de Lencina, la pelota termina siendo, Godoira que sacó rapidito, para Marchisio, lo presionaba Leiva con falta, hay un tiro libre, que corresponde a central, con Sallago que perdió, y es que corta, en la salida, una pelota ahí, muy peligrosa, terminamos de hablar, de la importancia, de Juan Gabriel, se le escaparon un par de pelotas, en la mitad de la cancha, peligrosas, en ese sector, cuando quiso controlarla, y llevarla, para sus delanteros, corre De María, corre De María, va por la raya Esteban, De María, allí la tiene entre la marca, de Marchisio, va De María, va al piso, le saca bien la pelota, Marchisio, ha quedado, en el piso De María, primero el cambio, o los cambios, no sé, acá abajo me parece, que van a venir las variantes, a ver, vos viste, ahí está de Moreno, que estaba, trotando recientemente, sí, ahí está, había tres jugadores, Atlético de otro estado, que pasaron, para empezar a calentar, la variante, a ver, el número 14, el número 14, que está entonces, Edgar Moreno, perfecto, quién se fue, por acá no salió nadie, ya veremos, si en algún otro sector, se venía echándose, alguno de los que estaba, siendo parte del once titular, me parece que se ha retirado, el número 8, el número 8, en este caso, Amilcar Roldán, Amilcar Roldán, bueno veremos, dónde se acomoda, el recientemente ingresado, va a trabajar por izquierda, medio campista, por medio campista, pieza por pieza, pieón por pieón, como se dice, habitualmente, en el ajedrez, central un poco más cerca, del primero, arrancó un poco más en sentido, el equipo obrinegros, con Sallago, como líder, ataca central, la pelota que viene para el encino, controla con el pitch, lo marca Encan Moreno, pero estaba todo en posición adelantada, estaban offside, la encina, hay tiro libre, para Atlético Tostado, bueno, me parece que, Adrián, vamos, bueno, ahora me en esto, me parece que el número 8, está por aquel sector, está Rolando, se fue de aquel lado, se fue Cantador, y entonces, porque no tiene otra, bueno, Cantador está inlamentada en la cancha, como 5, entonces, bueno, el 5 está todavía, ha molestado, ha molestado, Lincina, en central, otro más ha molestado, ¿no estaremos viendo, algún delantero que se ha caído? Están los 3, los defensores, están todos, los centrales, la ley va, el 9, el que no está, ayúdame en esto, pero, no está de María, ah, de María se fue, observamos lo que está en el ataque, me parece que es el número 7, de María, el que se retiró, armó un poco más la mitad de la cancha, la fortaleció, con Moreno, y dejó bien de punta ahora, a Díaz y a, y a Milano Sosa, correcto, se fue de María, bien, ataca, atletico tostado por la derecha, viene el centro de Roldán, la media tijera, de Sosa, controla sin problemas, el arquero, Mauro Bodoira, va a salir central, 19 minutos, 0 a 0, la pelota que viene para Secotti, la tiene Alijo, la pelota para Conrado, la controla con el pecho, ya lo marcaban entre dos, rechazo de Leiva, marcaba Secotti, falta, cobró, corría la falta de Secotti, sube, el jugador Milton Díaz, tiro libre, para atletico tostado, desde la mitad de la cancha, amonestado, central, Tolosa, Marchicio, Lencina, y López, engancha Moreno, la tiene Moreno, juega para Sosa, Sosa que va a sacar el centro pasado, sale el arquero, Mauro Bodoira, en el cuadro chico, el arquero central, se queda con la pelota, taller mecánico integral, JB de Damián Trocero, diagnóstico computarizado, inyección electrónica, diesel nafta, afinación de motores, ahora, en su nueva dirección, Aldao 593, ataca central, con Sallago Latines, Sallago Latines, fue caminar izquierda, atención para Elías, que no pudo llegar a esa pelota, se va por el fondo, había sido buena pelota de Sallago, para Escalada, no logró, llegar a ese balón, Elías Escalada, la pelota bien puesta, entre el central, derecho, y el lateral, Tabela. que dicen, desde boleterías, que hay 1200 entradas cortadas, curiosamente menos, no porque haya menos de central, ha venido menos gente, hoy de Atlético, todo respecto de un Sandicierco, claramente, creo que, ahí está la diferencia, de esos 100, y piquito boletos, respecto al domingo anterior, Sallago sigue siendo la esperanza grande, del equipo de Chialba, para encontrar algún jugador libre, hace un ratito, lo puso cara a cara, con el golero, a Conrado Mandrine, ahora lo buscó a Elías, una vez que la pelota picó, se fue muy rápido, el campo está muy duro, no hace falta, profundizar demasiado, respecto a esto. La pelota la tiene Algarve, parte la pelota larga de Algarve, se la bajan de cabeza, de Emiliano Sosa, tiene que cerrar en el fondo, Rojas y van abajo, sigue el juego, el asistente le cobra la falta, y el asistente le termina cobrando, la falta, sobre Alan Rojas, en este caso al volante, a Milka Roldán, hay tiro libre para central, la tocó Bertolotti, juega con Rojas, parece que se va a venir el número 17, Rodrigo Roldán, en Atlético Toscado, con el cambio, central 2, ahora en el central, perfecto, Mauricio Farías, con la que saca el 17, y Juan, Juan Flores, con la 18, José, se va, López Gijena, Mauricio va a jugar, ¿cuánto? 30 minutos, y se va, en central, Lucas Solosa, que estaba amorestado, el campo inteligente de Mario, por las dudas, que aparezca otra amarilla, y se quede con un hombre menos, el número 4, va a jugar Juan Flores, y de punta, Mauricio Farías, junto a Conrado Mandrile, el atlete con Tostado, la variante, ¿se hizo José o no? Todavía no, todavía no, Adrián, la pelota, Moreno, la vaca, Mauricio Farías, perdón, Juan Flores, ahora es de cantador, y la tiene cantador, y en el círculo central, a la derecha, atención para Sosa, que está habilitado, peligro de gol, pasó Sosa, Sosa, y la pelota, que pasó frente al arco, y no llegaba por el medio, Milton Díaz, a los 22 minutos, la situación clara, para Atlético Tostado, todo central, reclamaba al asistente, la posición de Sosa, el remate cruzado, frente al cuadro, menor, no llegó, Díaz, por el medio, el 9, tuvo una chance clara, Atlético Tostado, de ponerse ventaja, la sensación que arrancó, a Militado, es cierto, estaba demasiado libre, pero le ganó la espalda, claramente a Bertolotti, que por supuesto, estaba protestando, contra Retamoso, recientemente, la pelota, de Leyva, la baja Bertolotti, Bertolotti, viene a jugar con Farías, sale a la puerta del área, el arquero Benegas, se queda con el balón, sigue siendo repartida, las acciones del juego, no hay un equipo, que impone condiciones, saca el arquero Benegas, la aguanta Díaz, viene jugando para Cantador, y bien paradito, en el círculo central, Cantador, y que juega a la derecha, para Pianetti, largo el pase, no llega Pianetti, lateral para central, no es bueno el desarrollo, desde el segundo tiempo, la pelota la tiene Berto, al menos en estos últimos 5 minutos, si bien Atletico Tostado, te hubo esa chance, la pelota la tiene Juan Flores, le vuelve Leyva, la pelota para Cantador, y la tiene Cantador, y lo marcaba Marchillo, le quitó bien la pelota, ahora la pelota para Lencina, le quitaron el balón, giraba, Sosa, hay falta, Sosa que en esta buscó, el noce, la pierna, del rival, hay tiro libre, para Atletico Tostado, 24 minutos, el segundo tiempo, y Balanchino a cero, central, tuvo a los 12 minutos, el remate cruzado, en el palo de Conrado Mandrile López, acomoda la pelota, Leyva, muy lentamente, claro está, ahora sí se va a retirar el 8, en Atlético de Tostado, ya vamos a ver que ingresa, el número 17, 17, Rodrigo Roldán, por Amilcar Roldán, correcto, un Roldán por Roldán, correcto, uno afuera y otro adentro, respecto al trámite José, es un partido de jugada, de repente lo tiene Atletico Tostado, con alguna manera individual, lo ha tenido central, en alguna ocasión también, la pelota para Sosa Juan Almeño, marcaba a la roca falta, en ataque, Sosa, que le ponen la pelota, entre medio de las piernas, y se la tira lejos, el tiro libre para central, el argentino olímpico, 25 minutos, el partido 0 a 0, le pide la distancia, rojas, al árbitro, de Emiliano Sosa, jugar rojo para Secotti, la tira lejos, lo presionan, el partido para Sassiago, Sassiago para Flores, devuelve la pelota para Flores, se viene central para la derecha, juega la pelota de medio para Conrado, la tiene Conrado, la hace bien Conrado, la aguanta, viene jugando para Sassiago, se le escurre debajo el botín, si viene llegando escalada, tiene que aparecer el profeta Lía, viene jugando para Albor, de central para Sassiago, cae, no pasa nada, según el árbitro, y la pelota le tiene en fondo, Pianetti, juega la pelota a la mitad de la cancha, devolvía roja, le entregó la pelota a Milton Díaz, descarga a la derecha, lo pone a correr allí, a Rodrigo Roldán, se frena a Roldán, le quiere el balón, va a Roldán en cara, le alcanza a tocar la pelota del piso, cobro falta Correa, en el arranque de la jugada, Correa termina cobrando falta, tiro libre, para Atlético Tostado, por la derecha, 26 minutos del complemento, ha cobrado Correa, tiro libre, para Atlético Tostado, desde la derecha, al silbato juega, dice el árbitro, Marca la distancia de la barrera, el tiro libre desde la derecha, lo va a hacer el cantador, está por el segundo palo, bien pasado, Leiva, también Nicolás Díaz, el número 6, también está el Garbe, va a buscar por arriba, Atlético Tostado, la apertura del marcador, 26 minutos, viene el tiro libre, la pelota a Laria, el que rechazaba era Juan Flores, evitará escalada, no llega a escalada, lateral, para Atlético Tostado, la altura del área mayor, por la derecha, va a venir el saque de costado, la pelota para Sosa, acomoda la cola Sosa, la baja de pecho, tiene la mira, el centro remate de Díaz, por arriba del travesaño, acomodó bien el cuerpo, el número 9, a los 27 minutos del remate de Díaz, se va por arriba del travesaño, como buena la maniobra, pudo haber terminado, mejor para el conjunto verde, pudo haberlo lamentado central, la pelota que hay entre los centrales, es cierto, no se va arriba, la tomó de golea, el galón por encima del travesaño, insisto, es un partido de jugadas, el trámite en general, sigue siendo, entrecortado, áspero, mediocre, en lo futbolístico, típico de una final, personalmente, soy de los que lo hicimos, demasiado, ni en los clásicos, ni en este tipo de encuentros, hay muchas cosas en el juego, hay tensión, hay nerviosismo, no es tan fácil, a veces, ir con las condiciones, ante el rival que está enfrente, que también tiene el mismo derecho, y tiene los mismos méritos, conseguidos en el año. Chica, primero Pianetti, antes que Escalada, se la sacaba de cabeza, Pianetti, al lateral, para central argentino olímpico, Escalada, le deja la pelota a Bertolotti, tenemos 28 minutos del complemento, el partido, 0-0, la pelota para Sassiago, devuelve para Bertolotti, alta, acá, centro, por izquierda, pasa con el centro Bertolotti, viene con el centro Bertolotti, el primer palo, Escalada, sale Nacho Venegas, se queda con la pelota, el golero de Atlético Tostado, y me parece, bueno, ahora Nico Díaz, se pone cara a cara con Escalada, pero me parece que Escalada rápidamente, le fue a pedir disculpas al arquero, porque, en esa salida del arquero, Escalada no lo termina, viendo, al arquero, por eso que el número 11 central, lo choca al arquero, Milton Díaz fue a reclamarle, apareció Faría para ponerse en el medio, y separarlos. Toque fortuito, y mucho más tratándose de Elías Escalada, un jugador sano, sin malas intenciones, de ninguna manera uno imagina que va a meter, una pierna artera, o una pierna mal puesta, en la pelota dividida, cuestiones del partido, que roce, por eso, termina Armando C, es de tu mundo que está tratando de separar, Anil Correa, que me parece, se estacionó, se acomodó, con el partido también. Correa que advirtió, a Nico Díaz, y a Escalada, correcto. Cerranudo con un bote a tierra, el saliente con la pelota, al arquero Venega, sacó a la derecha, buen saque del arquero, el pase fue a Sosa, la cambió de derecha a izquierda, para Moreno, marcaba la encina, la pelota es de Cantador, y la tiene Cantador, y lo deja en el camino, Marchicio, para Cantador, y saca el remate, débil, lo controla con la mirada, el arquero Mauro Bodoira, sale desde el fondo central, ya prácticamente llegamos, a la media hora de juego, del complemento, rico el choripán, pareciera ser, lo ha, degustado, la pelota, larga para, con la encina, ahora Conrado, juega para la encina, ataca central, juega la pelota en el medio, para Sallago, la tiene Sallago, viene jugando para Mauri Faria, y su guardia taco, se pasaba de largo, Mauri, la pelota es del arquero, Ignacio Buenegas, sale desde el fondo, Atlético Tostado, tenemos 30 minutos, llegamos a la media hora, de juego, del complemento, el partido 0 a 0, rechazaba, Bertolotti, bueno, ha sido, mejor, la media hora, del primer tiempo, que de este segundo tiempo, claramente, ha tenido un poco más de, de ritmo, al menos, más allá de lo recortado, y de lo rígido, del partido, en general, aprovecho, ya que, estabas haciendo mención al, al Toripal, que lo estás mirando con cariño, y esperando que el partido, se termine, para meterle, un tarascazo, ya rápidamente, agradecer las atenciones, del club central argentino, olímpico, cómodamente instalados, en esta cabina, y por supuesto, las atenciones, astronómicas, que recibimos, desde que llegamos, hasta que nos vamos, se va a la encina, de la cancha, se va a Franco, vamos a ver, que viene en su lugar, es el número 13, Gastón Roth, que va a trabajar, por la derecha, cambia pieza por pieza, la semana pasada, le hemos visto a Gastón, yendo por este lado, no ha tenido, Franco, la incidencia que tuvo, en los partidos de ida y de vuelta, frente a Ñón San Guillermo, claramente tomó nota, el negro García, con la amiguita Roldán, esperándolo, y con, la pelota que viene, disculpame, para Conrado, casi pasa, termina cerrando, el jugador, Alexis Sosa, con pelota larga, a la mitad de la cancha, controla Flores, viniendo para Marchillo, como da, el cuerpo, sigue el juego, la pelota de Cantadori, para Díaz, marca bien el flaco, Alejo Secotti, así corre Cantadori, pone el cuerpo Cantadori, a Secotti le juega en el medio, para Sallago, conduce, Sallago, el ataque central, juega para Conrado, Conrado juega a la derecha, para Alejo, así recibe Secotti, mete la pelota al área, rechaza al Garbe, complementa ahora, Alexis Sosa, con el rechazo a la mitad de la cancha, va a buscar Juan Flores, juega la pelota para Sallago, ya tiró Sallago, y se puso de frente, la tiene Sallago, otra vez, juega Sallago ahora con Flores, toca central para la derecha, Temporado Correa, y la pelota pertenece, no, al revés, pertenece a Tértico Tostado, primero dijo que era para central, después, para Tértico Tostado, nosotros acá abajo lo podemos ver, seguramente el asistente se lo corrigió, ahí está explicando Correa, primero marcó para central, ahora marcó para central de nuevo, bueno, no se pone de acuerdo Correa consigo misma, Algarve va al banco, a hablar con los asistentes, a ver, algo tiene Algarve, bueno, finalmente dio para central el lateral, no lo cambió dos veces, la pelota la tiene Marchis, y va a sacar el centro, viene el centro de la área, arriba, hay un rechazo que era de Pianente, le queda Sallago para sacar remate, va Sallago, falta, falta, no, lo sacó con el cuerpo, y se corría, que le iba a sacar algo con el cuerpo, pasa Sallago, se olvidó la pelota, Rodrigo Roldán, y ahora se viene central con Bertolotti, la pelota que rebota, Encantadori, la bajaba de cabeza, Marchisio, recibe en el círculo central, Díaz, no pone a correr a Sosa, que está habilitado por la derecha, no llega a esa pelota, Sosa, se va por línea de costado, reingresa Algarve, algo le faltaba Algarve, sí, me parece que la canillera, o algo así, algo le faltaba Algarve, que vino al banco de suplentes, nuevamente está con 11, Atlético Tostado, la pelota es de Secotti, última para Juan Flores, Flores entrega la pelota para Mauri Faría, la tiene Faría, la aguanta Faría, sigue Faría, lo tocaba en el camino, el 14, Moreno, hay tiro libre para Central, le cuesta llegar a Central, en estos últimos minutos, Adrián, por lo menos desde los 25, en adelante, tenemos 34, y comenzó a pararse más de contra, Atlético Tostado, fíjate que retrocedió un poco, Central lo fue llevando, sin dominarlo, al partido lo hace jugar, un poco más cerca de Venegas, o más cerca del área grande, que defiende Venegas, y ha tratado de meter un par de pelotas largas, el conjunto verde, aprovechando los espacios, el tiro libre de Rocha, el punto del penal, la pelota en el área, el rechazo, Villegar a la mitad de la cancha, llega primero Berto, acomoda bien el balón Berto, y se le jugando ahora con Secotti, la tiene en la rotonda de la mitad de la cancha, Secotti, se instala en campo verde, Secotti que la juega a la derecha, pase filtrado, marca Sosa, hay lateral para Central, por el sector derecho, 35 minutos, últimos 10, malo que decida agregar, el árbitro, ahí el corría, igual a en Ciro Ciro, la pelota al área, sacaba de cabeza Milton Díaz, la va a buscar Cantador, y la pelota le queda Berto, hay falta, hay que verlo falta, corría, y la puerta del área, hay tiro libre para Atlético Tostado. Finagro Sociedad Anónima, primera entidad crediticia privada de Ceres, al servicio de su crédito, Hernan Darias y Almirante Brown, Ceres. Habría que buscar figuras importantes, en el partido, desde los sectores defensivos, otra vez, la dupla central de Central, de Lourinegro, de Rojas y de Secotti, especialmente este último, porque tiene un poco más de limpieza en la salida, también firme Algarve, también firme Díaz, en el equipo, del equipo, en el equipo verde, para un partido que, insisto, tiene un partido, un desarrollo, muy parejo, muy equilibrado, un desarrollo, un trámite, de jugadas, bastante dispersas, y que no ha tenido, un contenido, alto en lo futbolístico, en algún otro partido normal. Se viene a centrar, con Sallago, lo tocó bien, se viene para Rojas, va Rojas, juega al medio, va a tener que cobrar, la falta, de Algarve, correcto, Correa en esta, la tarjeta amarilla, para Algarve, correcto, porque lo terminó, de recibando, llegó tarde, en el pase de Sallago, para Rojas, correctamente, amonestado Algarve, había dado, la de ventaja, lo que siguió, valía, central por la derecha, viene con el centro, la baja Conrado, lo buscaba Faria, el rechazo de Algarve, a buscar el flaco, Bocicotti, la tiene Alejo, por desterno, la pelota para Juan Flores, devuelve Sosa, a buscar Rojas, la tiene Gastón, viene Juan de Parana, el jugador Juan Flores, la tiene Juan, juega para Rojas, le queda para la menos, ¿sabes? Abel la tiene Rojas, empujas hacia afuera, ¿cómo hace para sacar el centro Rojas? Se va la pelota por línea, final, ahí saque desde el arco, para Atlético de Tostado, tenemos 37 minutos, del complemento, central 0, Atlético de Tostado 0, primera final absoluta. Pueyrredón, parrillada para llevar, pollos, chivitos, lechón, y cordero a las brasas, reservas, 15-58, 85-57. Saca el arquero, Nacho Venegas, a la izquierda, llega Rojas, de cabeza, que busca abajo a Rías, devuelve Leiva, la baja de cabeza, Sosa, secote que la cubre, engancha bien a Alejo, entrega la pelota para Marchicio, Marchicio va a la presión, lo que presiona el número 9, Milton Díaz, allí se atrapa Marchicio, caía, Marchicio sigue el juego, la pelota le queda a Sallago, Sallago, hay falta, en el arranque la jugada, de Cantadori, sobre Sallago, tiro libre, ha marcado corrida, ha quedado en el piso, Marchicio, cuando saltó a cabecear, cayó pesadamente, el volante central, del equipo, Auri Negro, digo, la presión, del número 9, de Milton Díaz, va a toda, eh, una cuanta, ha logrado, bloquear, el delantino, de Atlético Tostado, realmente, trabajando mucho, para el equipo, no, más allá de lo que él genera, como punto de atracción, uno de los, que remató, recientemente, una pelota por encima del travesaño, con aquel detalle, que pudo haber sido, más peligrosa, de lo que finalmente, terminó siendo, bueno, la pelota larga, de Zucotti, demasiado larga, se fue por el fondo, no llegaba Roch, va a sacar Atlético Tostado, treinta y ocho, casi treinta y nueve, va a sacar el arquero, Ignacio Venegas, en el partido, cero, cero, saca el arquero, a la presencia de Alan Rojas, acomoda el cuerpo Sosa, llega primero el defensor, al pecho de Sallago, la tiene Juan Gabriel, quiere escapar a la marca, la hizo bien, quiso jugar con Conrado, cierran el fondo, al Garbe, se le fue la pelota, ahora le queda Farías, va Farías, y vuelve Pianetti, cuando picaba por detrás, Elías Escalada, era buena pelota, cerró muy bien Pianetti, si no, quedaba mano a mano, Escalada con el arquero, y se viene Atlético Tostado, por la derecha, aguanta Sosa, la picó Sosa, a la derecha, se viene Atlético Tostado, lo va a encarar Rodrigo Roldán, buena marca, bien firme, Bertolotti, le alcanza a tocar, con la punta del botín, al lateral, que corresponde, al Atlético de Tostado, tenemos treinta y nueve, y monedas, casi cuarenta, último cinco, malo que decida adicionar, Ariel Correa, la pelota, pula por el sector derecho, la tiene que aguantar, el jugador Atlético de Tostado, le roban el balón, viene el rechazo a la mitad de la cancha, para que le busque Farías, y el anticipo de Nico Díaz, buen trabajo en los centrales, lo decía Tabela, tanto Díaz como de Algarve, le va a quedar para el remate de Cantador, y descargó la derecha para Sosa, va a sacar el centro de Sosa, viene el centro, no pudo rechazar Flores, atención, va a buscar Moreno, entrega la pelota para Sosa, juega la pelota para Díaz, la tiene Díaz, ha cobrado el tiro libre, ha cobrado el tiro libre Correa, bueno, ni siquiera el criterio de dejar seguir la maniobra, porque, perceptible fue el contacto, pero estaba el, la pista por izquierda, César, en este caso Milton Díaz, el nueve, buen día, bueno, para meter el centro, bueno, no estamos de acuerdo con esta determinación, acentrar entre comillas, entre comillas de beneficio, nunca se sabe el destino de esta pelota parada, que va a caer en el área, unos 40 metros, en diagonal, en posición de 10 adelantado, detalles, insisto, no queremos hacer responsable al árbitro del partido, porque, del desarrollo, él no tiene la culpa, sí con algunos desaciertos, que ha enervado a los jugadores. viene el centro al área, el cabezazo lo vuelve en el medio, saca a Sicotti, remate de Cantadori, hay un remate, un rebote en el medio, y Mauro Bodoira, se queda con la pelota, sale jugando con Marchisio, levanta la cabeza Marchisio, chapa el pelotazo, la pelota le queda a Roch, juega para Conrado, la domina con el pinche, la sigue Conrado, en cara, va Conrado, Leibald que le alcanza a tocar la pelota, pero la pelota le queda a Berto Lotti, va Berto, juega la pelota para Roch, va Roch, va a sacar remate, Roch, y la refiero Benégan, sobre el palo izquierdo, se queda con la pelota, cuando Roch se perfiló, la sacó hacia afuera, y ya sabía que iba a sacar el remate, Gajón Roch, en la derecha, o hacia adentro, para que le quede, para su pierna izquierda, el remate, picando, le había rebostado mal en el piso, en el primer tiempo, a Benégan, por eso, tomó mucha precaución, en ese sentido, más allá que esta pelota vaya rinconcito, contra el palo, bastante débil, pero, sin inconvenientes, tomada por el arquero, se dirá Emiliano Sosa, en Atlético Tostado, el 13, José, lo va a reemplazar, y en central vendrá el 15, César Gordonies, veremos por quién, por Elías Escalada, me parece que es la variante, va a cambiar un poco el lujo táctico, seguramente, el entrenador, la gente se la agarra con Emiliano Sosa, que algún gesto hizo, a la tribuna del central, que reaccionó, rápidamente, con el veterano número 11, ahí está, César Gordonies, a la cancha por Elías Escalada, se fue Emiliano Sosa, José, y quién es el que ingresó, Juan Barros, Juan Barros, el ex de Nibones, comentó de bandera, correcto, largo envío, del fondo, de Leiva, sale Bodoira, se queda con la pelota, allí la bajó bien, Ordonies, recientemente ingresado, la piso Ordonies, quiere buscarse al medio, ahí falta sobre Otoño, tiro libre para central, juega rápido, fue demasiado rápido, que entregó más la pelota, se viene Atlético Tostado ahora, con Rodrigo Roldán por la derecha, marca bien paradito, Alan Rojas, la tiene Rojas, levanta la cabeza Rojas, tenemos 43 y medio, el partido 0-0, la pelota que viene para Conrado, descarga Conrado, juega para César Ordonies, le quita la pelota a Rodrigo Roldán, juega a la derecha, Atlético Tostado, allí con Cantadores, enganchó bien Cantadores, buscase afuera ahora, la hizo bien Cantadores, engancha otra vez Cantadores, ya le ganaron la posición de la pelota, que era Rojas, viene el rechazo, el defensor de central, en la mitad de la cancha, rebotaba en la cabeza de Conrado, le queda asciado, la tiene Juan Gabriel, viene jugando con Conrado, recibe de frente Conrado, cierra la línea de pases, el número 13 Juan Barros, Barros, que juega, allí Barros con el número 14, con el Moreno, Moreno que entrega la pelota, allí, en carácter que ha tocado con el Cor Díaz, Cae Díaz, no hay falta, correcto, corría neta, va Bartolotti, se escapa la marca Bartolotti, cruza la mitad de la cancha, si lo ve puede estar a Rojas, va Bartolotti, quiere jugar con Rojas, cierra en el fondo, lo vio bien correcto, pero el paso fue corto, de Bartolotti, a la pelota la tiene Emiliano Sosa, la tiene Sosa, levanta el paso, entrega mal Sosa, la pelota tiene Cicotti, Cicotti que juega para Flores, juega de primera, se presta en la pelota por momentos, falta, da falta aquí, cobró Correa, dice, Cicotti dice, como un chico, ¿qué cobró? cuando engancha hacia el medio, el jugador, Alexis Sosa, ya sabe que la pelota se le va a alargar, que no va a llegar, justo se puso hacia allá, pero, no hay confusión, él busca contacto, con el hombre, de central, son esas decisiones, que no inciden directamente, en el resultado, pero, exasfera a la gente, eso sería lo más importante, lo más trascendente, esa, ¿cuál exasfera? no, 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 de cinco seguros, mínimo seis, exasfera a los protagonistas, por eso juegan nerviosos los jugadores, por eso están al límite muchos, en el segundo tiempo se calmó, se calmó con las decisiones, de las aportaciones, porque si no el partido, se va a terminar seguramente con alguno menos, insisto, es lo responsable del partido, analizaremos el juego, el desarrollo, propia de una final, reitero el concepto, no soy de los que exijo un espectáculo, de cuatro a cuatro, cinco a cinco de juego de fútbol, hay muchas presiones, hay muchas tensiones, hay mucho nerviosismo, y el árbitro con algunas decisiones, aparte, justamente de este trámite, que no han tenido incidencia. El rechazo, Algarve, le queda, arrocha, calcín, truvila, brutal, la área, justito lo alcanza a cabecear, era Faria, finalmente, me pareció que era Milton Díaz, para mí que le acabeció la pelota con Ramos Mandrile, me parece, y por atrás apareció Ordóñez, para empujarla, Ordóñez fue a ocupar el lugar de, 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 de escalada, de escalada por la izquierda. Bueno, Central tuvo, quizás, la última, o una de las últimas chances, en este, segundo tiempo, el partido por ahora 0 a 0, era un juego, en un principio, que mostraba, esa tendencia, de, resolverse con una pelota parada, de un error, o de una jugada. ¿Qué hubo? Hubo realmente, tres o cuatro a favor del equipo, un negro, y algunas, también, para el equipo de Atlético Tostado, pero la más profunda, la más clara, fueron para el equipo local. Ahora hay una falta, que le va a permitir al conjunto verde, José, ir al área, con otra pelota detenida. Tiro libre, para Atlético Tostado, tres cuartos de cancha, a la salida del círculo central, cinco metros, va a manejar, este balón detenido, Cantadori, 47 minutos, las dos manos levantadas del 10, está Leiva, también está Barros, viene la pelota hacia la izquierda, la pelota en el área, Secotti para despejar, y va al piso, corriendo final, y va el jugador Nico Díaz, hay salida del fondo, para central, saca rapidito, el arquero Bodoira, con Bartolotti, la tiene Bartolotti por la izquierda, viene jugando para Arrotón, lo anticipo bien, el jugador Cantadori, le ha gustado también, Cantadori en el testigue, y también en el juego, por el lado del equipo visitante, Adrián. Claramente, el más desequilibrante, trabajando mucho también, la recuperación para el equipo. La pelota la tiene Marticio, 48 de, me parece que ha disolado, más de cinco minutos, nueve veces que siete u ocho, hizo la señal Correa, no alcanzamos bien, ven con precisión, la pelota de Marticio, saca el remate, la pelota que rebota, el leiva, está a buscar, el Juan Morino, marcaba roja, dio el Morino, por eso en laterales, para central, Argentina Olímpico, por la derecha, lo va a hacer Juan Flores, que ha reemplazado a Tolosa, que estaba amonestado, quiso tener precaución, el profesional, por eso lo reemplazó a Tolosa, la pelota que viene para Maurilo, para Conrado, le dio como venía, tras la descarga, de Farías, la pelota, terminó rozando el banderín del córner, a Isaac, desde el arco, para Atlético Tostado, tenemos 49, y Adrián, se consume la historia, del primer juego, sin duda, que el resultado, cuenta bastante, lo sucedido, un trámite, equilibrado, áspero, disfrutado, de jugadas, de maniobras individuales, de arrestos personales, en diferentes momentos, de este juego, un travesaño, de cada lado, el tiro libre, de cantadores, y el remate, de Marquisio, hay un rebote, le queda a Marquisio, Marquisio que juega, para Ordoni, la tiene César, va César Ordoni, descarga la derecha, para Gastón, en el mano a mano, con Sosa, lo va a encarar, la tira larga, al área, le quitaron el balón, a la pelota, la tiene Moreno, lo van a presionar, a presionar entre dos, así, ahí lateral, para centro, al argentino olímpico, tenemos casi 50 minutos, ahí lateral, o tiro libre, Adrián, no alcanzo a ver, desde mi sector, alguien quedó caído, ya miro, y veo, si es de Atlético Tostado, o de Central, es de Atlético Tostado, que también está esperando, jugando con el cronómetro, Central, fue el que buscó, un poco más, en el segundo tiempo, por esto de ser local, que no define nada, acá la cosa es muy pareja, muy equilibrada, ahora Atlético Tostado, tendrá su localía, tendrá su cancha, veremos, si puede imponer, esas condiciones, de todas maneras, será algo similar, lo que pueda ocurrir, dentro de una semana, exactamente. tarde del área, atención, miren, para Conrado, está dentro del área, va Conrado, y la pelota, que pasó cerquita, otra vez Conrado, otra vez Conrado, había que soplarla, nada más, no llegó nadie, buena diagonal de Conrado, se fue abriendo, remate y cruzado, pasó cerquita, la pelota no se fue, y otra vez Conrado, Mandrile López, a los 50, pareciera ser, que no es la noche, del 9, de central tabela, para ratificar, que fue el delantero, más importante del partido, el que ha generado, más desequilibrio, le falta, el toque decisivo, le falta esa fineza, para quedarse con el gol, en la racha de los goleadores, pero, en cualquier momento, le dan alegrías, le dan felicidad, Conrado Mandrile, hizo todo para convertir, le faltó justamente, ese toque distintivo, si viene Roch, con la derecha, no marcamos, van a poner allí, por aquel sector, por el derecho, ahí la tira, el paracentral, en un sector, donde no alcanzamos a ver, tenemos 51, de 52, o de 53, la pelota al área, rechazo de cabeza, al Garbi, la pelota le queda, Sallago, jugó para Marchisio, sigue el juego, caía Marchisio, la pelota disputada, la ganó bien, Alejo Secotti, boca hasta el medio, le ponen el cuerpo, a Secotti, desde el piso, le alcanza a tocar la pelota, toda la disputa, como la última, ahora lo de River, al Garbi, y Sallago, me parece que la roja, a ver, roja para Sallago, y al Garbi, se levantó como si nada, roja para Sallago, los 52, expulsado, Juan Gabriel Sallago, en central, se queda con uno menos, Berto Lotti, que le pide explicación, a Correa, fue con todo, es dar, o intentar dar, ahora, ha molestado, Bertolotti, en central, pero fue una roja, directa, cuando antes, central, le había reclamado, una pierna levantada, de Algarve, sobre, Secotti, lo cierto, que a los 52, central, se queda con uno menos, se queda con un nombre, importante, a la hora de generar el fútbol, una baja muy, muy sensible, esa es la tranquilidad, a veces, que hay que tener, teniendo en cuenta, el desarrollo del partido, hasta Mario Sallago, aquí es tranquilo, sereno, se metió en el campo de juego, ahora Sallago, haciendo algunos profesionales, contra, el asistente, creo que es Marcelo Rechamoso, el que estaba del lado, de la tribuna de central, y lo terminó el partido. Exactamente, señoras y señores, Correa vio, que se pensaba complicar todo, marcó el centro del campo de juego, Ariel Correa, buscó el otro sector, final del partido, aquí en el estadio, Adolfo Carlos Maero, al igualado, central, cero, Atlético Trostado, cero.